Hey, bienvenidos a Wynwood, mi segunda casa prácticamente, he estado visitando este lugar mucho y aquí un lugar que nos recomendó nuevamente Diego, nuestro querido amigo de los tacos de la virrería Tijuana que sabe mucho sobre tacos y en este caso vinimos a probar estos tacos que bueno tienen de carne asada al pastor, miren a 4.50 burritos que son de una masa gigante, extras, postres, paletas, churros, bebidas y la verdad que bien diseñado como según dice una taquería de Tijuana que generalmente son así pero sin techo, en Tijuana son sin techo, en el exterior el sol directo aquí es aire acondicionado porque estamos en Miami, la gente está acostumbrada a las comodidades y no se iba a adaptar, entonces lo hicieron así como una taquería de Tijuana pero dentro de un edificio, esa es la particularidad, si bien los dueños son mexicanos y americanos también podemos ver nuevamente que no todos son de México pero logran adaptarse bien y mostrar la cultura mexicana, los tacos hasta la coca de México que es con azúcar y no con jarabe de maíz a 2.59. ¿Cuánto está hoy en día en México una coca? Bien mexicana. Bueno, también algo que les quería contar que nos dijo Diego que aquí funciona otro restaurante. Dentro de este restaurante hay un restaurante japonés que uno puede reservar e ingresar, sí, aparte, únicamente con reserva y comer sushi pero hoy estamos aquí para probar los tacos ya hemos probado diferentes tacos lentamente vamos probando tacos en cada lugar bueno también una michelada no sé si conocen yo no había tomado muchas pero esta es la segunda que pruebo y no logro todavía identificarme como fanático de las micheladas y aquí está Diego, María, ahí viendo la coca cola mexicana corroborando que sean verdaderamente de México ahí pueden ver el tamaño de esos que les dije de los burritos aquí la cocina el uniforme también es muy particular de Tijuana se acuerdan que los que no vieron los tacos número uno de New York también tenían esa vestimenta este vendría a ser el taco al pastor y este de carne asada y tiene una diferencia obviamente la carne asada con un poco de guacamole nada de picante si uno le pide agregarlo y si se llenó eh, bastante fila gente americana intentando comprar los tacos mexicanos acá, una americana ¿qué te ha hecho? es de tamarindo con chile o sea, dulce y picante probalo probalo ¿no es de los mejores dulces? ¿qué es el tamarindo? ¿qué es el tamarindo? una pruta ¿la merenda o es una pruta? ¿la merenda o es una pruta? ¿la merenda o es una pruta? no es de los mejores dulces y... no sé para qué público sería es dulce de membrillo y sal bueno, muy bien, segunda taquería aprobada, tacos número uno, creo que tacos número uno quedó en posición número 2 y esta quedó en posición número 2 en la mano. en posición número 1 por ahora